¿Cuál será el presupuesto? No nos ha llegado esta información, el presupuesto no llegó. Así que es muy difícil que yo pueda contestar esa pregunta. Si ellos pueden decir que no lo van a aprobar, bueno, debe ser que lo conocen, obviamente, tal vez porque son del partido mayoritario, pero el presupuesto tendríamos que conocerlo todos. Así que en esa estamos, hasta ahí te puedo contestar. Ojalá pudiera decirte más. Gracias. Gracias.